Estamos en Medellín, 29 de mayo del 2019. ¿Qué espera lograr hoy? ¿Qué espero? Yo quiero descubrir muchas cosas, don Aurelio, a nivel espiritual. Tengo muchas inquietudes. Pues empiezo con la primera. A ver, don Aurelio, hay muchos hechos que me vienen sucediendo desde que era muy joven. Que no le olvide. Sí, y digamos que fui al lugar buscando información y no lo encontré. Y ahorita que se me presenta esa oportunidad, porque hace rato la estaba buscando. Pues para mí me parece que es lo que estaba buscando hace rato. Listo, busquémoslo juntos. ¿Cómo es lo que vamos a buscar? Don Aurelio, yo por ahí desde los 14 años empecé a tener como unos sueños, pero no eran unos sueños porque sentía como la energía y una comunicación. Y bueno, ahorita entiendo que eran mensajes que me venían de personas que estaban muertas. Y me hablaban desde el lugar de donde ellas estaban, ¿sí? No como personas que estaban en este plano, sino desde allá. A través de ellas aprendí que el tiempo allá no existía, aprendí muchas cosas, ¿sí? Eso transcurrió durante el tiempo que estuve soltera. Cuando estuve en embarazo de esta niña, faltándome ocho meses, estuve como una visión con una señora o una persona vestida de blanco y vi unas imágenes y esas mismas imágenes se repitieron cuando Sara nació. Después de que Sara nació, tuve dos años consecutivos en los que esa persona que vi cuando tenía ocho meses de embarazo, ella estuvo por dos años muy enferma, los primeros dos años de vida. Y esa persona, antes de que sucedieran las cosas, me lo notificaba ocho, quince días antes. Me decía, a la niña le pasa esto. Gracias a eso también descubrí enfermedades que ella tenía. Era un ser vestido de blanco, se sentía una paz, una luz impresionante. Lo que nunca le vi fue la cara, siempre trataba de que yo no le hubiera el rostro. El cabello era negro largo, pero era algo impresionante. Era como cuando uno no quiere salir de un sitio porque se está muy bien. Y bueno, y de ahí para allá he tenido... Eso fue por dos años que tuve siempre conocimiento. En momentos difíciles siempre me decían, no se preocupe, nosotros estamos con usted. Y bueno, y de ahí para acá, don Aurelio, a veces cuando se va a morir alguien de mi familia, tengo como una próxima... Sí, son seres familiares muertos que vienen y de alguna forma me hacen saber que va a faltar alguien próximo. Eso pasó exactamente hace un año. Tuve un sueño raro con mi abuelita muerta y un primo. Y al mes completo de ese sueño, pues murió una hermana mía. Y han sido casos así, muy relativos. Y pues siempre me ha ido... ¿Cómo llama la abuela? Carlina Tabor. ¿Pero cómo le decían? ¿Mili? Nina. Nina. Nina, le decía al Nina. Mi papá le decía. ¿Era mamá de quién? De mi papá. Paterna. Paterna, sí. Murió mi hermana. ¿Cómo se llama? Alba Luz Mejía. Alba. Alba. También hubo un hermano que murió hace tres años, que nos causó gran impacto, fue el primero. Murió mi hermano. ¿Cómo se llama? Guillermo. Guillermo Mejía. Bueno, ¿y qué espero lograr, don Aurelio? Yo quiero saber si realmente puedo ser un puente que realmente pueda ayudar a seres que de pronto lo necesiten en ese otro plano espiritual en el que están, o cuál es la posición que realmente va a asumir, ¿sí? Sí, dentro de mi vida, porque hay muchas cosas que yo no entiendo. Listo. ¿Qué más? No. ¿Tristezas hay? Tristezas. Busque por todos esos rincones de corazón, no es simple. Tristezas. De pronto más bien, pero la relación de pareja no es muy buena. No es buena la relación de pareja. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos a Carlos por otro? Lo cambiamos. Sí. 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 ¿Y por qué no es buena la relación con Carlos? ¿Le gusta el traguito, crees? No, él es una persona muy juiciosa. Entonces, va a estar el problema. No logramos conectarnos. No logramos conectarnos. No. No, no, no. Y eso que llevamos ya 25 años. Pero ya se han conectado a ratos. Se han conectado que tienen tres hijos. Sí, eso pasaba. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Arreglamos esa conexión? No. Ella quiere. Si ella quiere, arreglamos la conexión para que tenga usted más hermanitos. No, yo no quiero llamar a hermanitos. Ah, no, más hermanitos no. Ya. Bueno, ¿y entonces qué seguimos? Rabias, enojos. Rabias. Ni con Carlos tampoco. Con Carlos y muchas rabias guatadas. Muchas rabias con Carlos. Sí. Con el futuro abuelito de mis nietos, porque él va a ser el abuelito de tus nietos. Totalmente. Muchas rabias con el futuro abuelito de mis nietos. Porque en ese momento ya van a estar viejitos los dos. Entonces, muchas rabias con ese viejito de Carlos. El abuelito de mis nietos. Ajá. Sí. Que se vaya preparando ya psicológicamente. Para ser abuelita. Ya no es rapido, no. No, que se vaya preparando desde ya. Ah, bueno. Que se vaya preparando para que no la coja de sorpresa. Exacto. Mami, te tengo noticias. Eres una abuela en embarazo. Ay, no. Yo todavía no quiere. Mami, estás en embarazo de futuros nietos. Porque así es como usted le tiene que dar la noticia. Me lo voy a poner en práctica. Acuérdese. Mami, estás en embarazo. Eres una abuela fértil. No. Ay, no. 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 Mami, estás en embarazo. Mami, estás en embarazo. Mami, estás en embarazo. Mami, estás en embarazo. Bueno, yo también me comunico con usted. Ah, pero no lo mató tanto. No. Tengo un sobrino que murió también, pero... Se comunicó mucho tiempo. Como dos o tres veces después de que murió conmigo, pero... Ya, se despidió. Sí, exacto. 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 Le soy claustrofóbica. Le quitamos eso. Sí. Sí. La claustrofobia, ¿la quitamos? Ay, sí, por favor. Quitémosla. Sí. Claustrofobia. Exacto. ¿Qué más le quitamos? Ay, este dolor que tengo en esta parte de acá. Dolor de lumbar. Se lo quitamos. No, 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 no. Dolor de espalda, lumbar. Sí, sí. ¿Se lo quitamos todo o es un poquito? No, no me dejes. No. Necesito estar muy bien, tengo mucho que hacer. Ah, bueno. Bueno. Y en los pies me duele mucho el pie derecho. Dolor, pie derecho. Exacto. ¿Entonces le quito el pie? No, el dolor. Y bueno, no sé, don Aurelio, si usted le quiere preguntar algo, ¿qué? No, pues no sé. ¿A qué nos metemos? No, hágame tranquilo. ¿Qué le preguntamos? Aproveche de una vez, ¿qué le preguntamos? No, de mi parte. Sí. No, yo no tengo nada que... Venga, Salita, venga, 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 que usted es una persona que a veces tiene emoción, eres muy emocional. Bueno, entonces vamos a empezar. No le causa como... No. Exacto, ¿qué moral va a tener una niñita? No. ¿Qué concepto de pecado va a tener una niñita? Espere que sea grande y ahí se le van a llenar la cabeza de cucarachas. Sí. En la iglesia, en la casa, en la calle. Pero ahora no, deje que la niña viva su niñez. Libre de traumas sociales. Sí. Entonces déjale que se vaya a jugar. Sí, lo está haciendo. Está mirando su muñeca. Sí, ve qué bonito. Eso era todo. Cosas de niños. Entonces ahora con esas cosas de niños en tu corazón, en tu mente, ve profunda a otro momento al que te lleva a la mente. Hay muchas nubes. Vamos a una de esas nubes. Es como el espacio, pero no es muy claro. Como estrellas. Para mí sí es claro. ¿Y por qué es claro? Porque tú, yo y muchos terrícolas hemos sido extraterrestres. Muchos venimos de otras galaxias, de otros rincones del cosmos. O sea que eso para mí no es raro. Vamos. Ve a tus orígenes. Observa dónde vienes. Hay mucho espacio. Perfecto. Hay como un... Hay mucho espacio. Hay como un... Como un... Como un planeta. Hay algo así. Es como rojo. Pero no lo veo habitado. No sé. No lo veo habitado. Por lo menos no es habitado como... Se habita el planeta Tierra por los humanos. Puede ser otro tipo de energía o de vivencia o de vida. Hay como unos seres pequeños. Sí. Y están como saliendo, pero... ¿Seres pequeños? Unos seres pequeños como que salen, entran. Hacen gestos. Hacen gestos, entienden como conseñas. Perfecto. O telepatía también. Eh... Visten como de blanco. Voy a decir algo así blanco. Uh-huh. Algunos juegan. Hay otros más grandecitos. Más grandes. Ajá. No sé. No logro ver mucho. Es muy desértico. No se ve como nada. Agua no hay. Es seco. Sí, es seco. Aún... No comen. Ellos no comen. Es como una energía que los alimenta. Pero no sé. No sé yo qué hago en ese lugar. No, no, no sé. Observa si eres uno de ellos. Observa si tú también eres así. Sí. Sí, pero estoy rodeada de... Soy como más grandecita que eso. Los muy pequeñitos son como niños. Perfecto. Me veo rodeada de... De muchos niños. De estos pequeñitos. O sea, que eres líder allí. O sea, entonces estamos como riendo. Estoy riendo con ellos. Estamos como en una ronda. Hay otra persona hablando. No habla. Gestos. Ajá. Hay muchos gestos, pero no. Es brillante. Visten de ropa brillante. Sí. ¿Ustedes allí manejan emociones? Sí, sí, sí. Se ve, se ve. Se abrazan. Se ve la expresión de sí, hay alegría. Hay mucha alegría. Hablan de viajar. Dicen que viajan. Dentro de su lengua que dicen de viajar, pero no sé dónde. ¿Tú lo puedes entender porque tú eres uno de ellos? No sé. Observa cuál es la condición allí. Es como de educar. Enseñar a educar. Estoy como educando. Yo casi siempre estoy rodeada de muy pequeñitos. ¿Y te gusta eso? ¿Educar a esos seres como tú? Sí, sí me gusta. Entonces disfrútalo, gózalo. Hay mucha paz. Sí, se ve muy armonioso. ¿Sientes esa paz, sientes armonía? Sí, se ve algo muy bonito. Desde esa dimensión de paz, de armonía, ¿qué mensaje le envías a Noira en la vida actual, allá en la Tierra? Que Cerro de Toro, tíate, mucho más amor. ¿Me ayudas con eso? ¿Le envuelves en amor? Sí. Entonces envuélvele en amor. Ayúdame con eso. Ella necesita paz. Dásela. Tú tienes allí paz suficiente. Proyectasela. Llénale ese corazón de paz. Sí. Yo pregunto, ¿ustedes la visitan de vez en cuando? Sí. ¿Y ella ha sentido su presencia? Muchas veces, pero se niega a aceptarlo. Pues, retírale ya esa barrera. Retírale ese negarse. Retírale eso. Ella puede llegar a ser un guía, como lo era allá. Allá, en tu planeta. Pero tiene miedo, cree poco. Retíraselo. Y háblame de la misión que ella tiene en este momento, acá en la Tierra. ¿Cuál es la misión terrícola que vino a cumplir? Tiene hijos. La parte social. Tiene mucho que hacer por la gente. Tiene ahorita en el planeta donde ella está. Ajá. Puede dar mucho. Tiene que empezar por su entorno. Y vencer los obstáculos. Tiene muchos obstáculos para vencer. Pero es la misión que vino a cumplir. Sí. Bien, supongo que usted le dieron las herramientas para que ella pueda cumplir esa misión. Sí, sí, ella tiene las herramientas donde ella, donde ella está acá, donde estaba, ella estaba bien. Ajá. Se respira mucho amor, mucha paz. Ajá. Ella lo busca en este momento. Por eso ama tanto el contacto con la naturaleza. Perfecto. Yo voy a leer lo que Noira me dictó y yo escribí. A ver tú qué le aconsejas. Punto uno. Desde los 14 años tenía como sueños y mensajes de personas, de seres, que ya sabemos que eran ustedes. ¿O no? Sí. Listo, eso ya queda aclarado. Punto siguiente. Punto siguiente. Cuando estuve en embarazo de mi hija Sara, también tuve la visita de otro ser, vestido de blanco. ¿También fueron ustedes? Sí, siempre la hemos acompañada. Perfecto. Entonces, ese punto ya queda claro. Punto siguiente. Siempre han aparecido momentos difíciles. Ya también quedó claro. Pregunta, ¿puedo ser un puente? Pues ya la respuesta está como muy clara, pero dásela tú. Que estés segura de serlo. Sí. Sí. Entonces brindale la seguridad que ella estaba esperando. Siempre estamos trabajando en constante para que ella lo logre. Entonces, díselo y grábaselo. Que no se le olvide. Que crea. Es lo más importante. Ayúdanos con eso. Cambia lo que haya que cambiar. Mueve lo que haya que mover. Mueve lo que haya que mover. Punto siguiente. Claustrofobia. Tempor al encierro. ¿En qué vida terrícola o de otro lugar se originó eso? Estuvo encerrada mucho tiempo. Es en un país de oriente. No sé. Algo así. Estuvo encerrada. Estuvo encerrada. Hay gente. Alrededor hay unas rejas. Fue maltratada y como que está enferma y se... Ella sufre de un encierro. Está encerrada en muchas rejas. Y ella... Ella quiere salir, pero no puede. Ya no puede. Ajá. ¿Allí era joven? No sé, creo que... Sí, era joven. Veinte, veinticinco años. Perfecto. ¿Muería consecuencia de eso? ¿Muería allí? Sí, está encerrada. Sí, se muere allí encerrada. Entonces ya sabemos el origen. Le retiras entonces ese temporal encierro que ella tenía en la misión terrícola actual. Ya no la necesita. ¿Eso ya pasó? Listo, perfecto. Sí. Ahora en ese espacio que queda libre, coloca algo bonito. Feliz. Libertad. Un campo abierto. Un bosque. Un campo abierto. Perfecto. Entonces coloca un campo abierto bien bonito. Sí. Y busca a ver si encuentras más motivos para claustrofobia. Estoy corriendo, pero no sé. Sí, hay mucho... Como unos carros detrás de mí, unos carruajes raros. ¿Es una época vieja o reciente? No, no sé, sí. Hay gente que está muriendo por bayotina. Les están cortando la cabeza. ¿Es en Francia? ¿Es en Francia? No, no sé. Sí, es como un país europeo, pues, sí. Como romano, como griego, viste, de unos batas largas, como unas sotanas. Y estamos acorralados. Hay muchos soldados, gente como con vestidos romanos y algo así. Y está... Pero nos están haciendo correr, nos están atropellando. Caigo, estoy en un... En una quebrada. Me arrastran. Creo que me van a matar, no sé. Sí. ¿Mueres ahí? Sí. ¿Perdonas a los que mataron tu cuerpo? Tú eres espíritu y puedes continuar. Ese cuerpo es un estuche, un envoltorio. ¿Los perdonas? Sí. Listo, perdónalos. Ahora continúa tu camino. ¿Vas a la luz o ya estás en la luz? Estoy en un espacio, siento lo que floto. ¿Y te sientes bien allí en ese espacio en que flotas? Sí, está tranquilo. ¿Qué mensaje le das a Noira en la vida actual, desde esa dimensión en la que estás? Que trate de conservar la calma. Entonces hazlo. Llénala de calma. Que sea la Noira más calmada de todas las calmas. Ahí hay una luz azul en el espacio. Pregunta quién es. Sí. No sé, sí. Esa luz tiene destellos, pero por qué, no sé. Dice que... Dice que es carlina, pero no sé. Así ya lo dice. Pero estoy dudoso, no sé. No, muy fácil. Si es la abuelita Nina, hazle alguna pregunta de algo que tú sepas de la abuelita, a ver qué te responde. Abuela, yo te voy a hacer dos preguntas. ¿Tu nieta Noira es fea o es linda? Ella es bonita. ¿Es inteligente o es tonta? Sí, ella es inteligente. Abuela, dile eso a tu nieta que le va a gustar escucharlo. Díselo. Lo que me estás diciendo a mí. Que es muy bonita y muy inteligente. Noira, tú eres bonita y eres muy inteligente. ¿Qué otro consejo le quieres dar hoy a tu nieta? Pues yo sí le voy a pedir un consejo. Y yo sé cuál consejo le voy a pedir. A ver, usted es mujer. Usted ya pasó por esta dimensión. Usted me entiende. Usted fue mamá. Usted fue esposa. Ahora sí, va la pregunta. ¿Qué le aconsejas a tu nieta con respecto a Carlos? La está destruyendo. ¿Qué debe hacer tu nieta? No la quiere. A lo mejor es que ha cambiado la forma de amar, abuela, porque ya no son esos jovencitos que sentían mariposas en el estómago cuando se veían. Ya es un amor más duro que es diferente. Ya es un amor más responsable. Hay que tener en cuenta que él tiene que trabajar duro en ese carro. Atender pasajeros a veces borrachos o a veces bien groseros. Ha cambiado la forma de expresar el amor, abuela. Ya no es el mismo amor de cuando eran jovencitos. Ya Carlos allí en el estómago no tiene mariposas. Tienes murciélagos. Y lo mismo tu nieta. Pero ella ya no quiere continuar. Ah, ya. Eso sí es distinta, abuela. Ahí sí tenemos que respetar la decisión de tu nieta. Ve, abuela, hay un plan B. Uno, que sea en un espacio, que sea en unas vacaciones temporales, que se separen simplemente de cuerpos. Pero nada de divorcios, nada así todavía como en serio. Y ya luego deciden si echan para adelante eso o reversan. Porque hasta los carros, los taxis tienen reversa. Las bicicletas tienen reversa. Los trenes, los metros tienen reversa. Los teleféricos tienen reversa. Entonces, abuela, se me ocurre que tu nieta puede hacer eso primero. Antes de meterse en una cosa grande que después le pese. Yo quiero que ella, que ella ayude a mi hijo, a Zeperino. Él lo necesita. Tiene el corazón lleno de odio y rencor. Ella le puede ayudar. Él no conoce la palabra perdón. Perfecto. Entonces, abuela, dale una pista a tu nieta. A ver cómo lo puede hacer. Porque tu nieta vino a servir. Tu nieta viene de otro planeta en que su misión era educar, enseñar. Y es posible que en esta misión terrícola ya tenga que ser algo parecido. Entonces, dale una pista. ¿Qué puede hacer con Zeperino? Que se acerque más a él. Él es bueno, pero está nublado por el rencor. ¿Rencor hacia quién, abuela? No conoce la palabra perdón. Está bien, pero rencor a quién le tiene Zeperino? Tiene rencor porque maneja envidia. Tiene muchas culpas. Perfecto. Muchas. Bueno, ya con esa pista esperemos a ver a tu nieta qué se le ocurre. Pero necesitamos que tu nieta quede hoy como nueva para que pueda cumplir su misión. Necesitamos retirarle todo lo que sea basura emocional. Todo lo que haya que retirar. Y sobre todo armonizar esa relación con Carlos. Porque entre unos pocos años, Carlos y Noira van a ser un par de viejitos. Todos dos abuelitos. De los mismos nietos. Entonces, se me ocurre que tu nieta puede aplicar el plan B. De común acuerdo, en armonía, sin pelear, sin discutir. Y a ver, ¿cómo le va? Ella siente que él no quiere. Abuela, hay que tener en cuenta cómo llega Carlos también. De manejar todo el día ese carro. Todo el día sentado ahí. Muchas veces sin poder ir al baño. Y con un cliente atrás borracho que no se quiere bajar. U otro que lo quiere atracar. Lo que ha cambiado es la forma de expresar el amor abuela. Ya no es amor de jóvenes enamorados, ilusionados. Ya es distinto. No sé. Pero eso lo resuelve tu nieta porque ya está muy grande. Sí. Y ella tiene que decidir algunas cosas de su vida. Sí. Entonces, dejémosle eso a tu nieta. Vamos con otras cosas, abuela. En este sí nos puedes ayudar. Dolor lumbar, dolor en la espalda. ¿Qué estaba cargando tu nieta? ¿Qué lo estaba causando? Una caída. Tuve una caída. ¿Niña, joven o ya adulta? Sí. Joven. Entonces, no es grave. Si eso pasó cuando joven, ya eso ya muchos años. No es grave. Abuela, pide permiso a la luz y le retiras eso a tu nieta. Aplícale el bálsamo mágico sanador. Yo espero aquí mientras tanto. Está fácil de hacer, abuela. Eso es viejo. No es grave. Mueve, mueve lo que haya que mover. Retira lo que haya que retirar. Limpia lo que haya que limpiar. Y coloca esas células en su sitio. Son células. No son bloques de cemento. Esa abuela pide permiso a la luz. Y le quita ya a tu nieta eso. Aplícale ese bálsamo mágico. Ese bálsamo es un potente anestésico cicatrizante. Sí, que se le quite. Bueno, entonces yo espero aquí a que tú se lo quites. Hágale masajes. Aplícale ese bálsamo. Mueve las vértebras que haya que mover. Ajusta lo que haya que ajustar. Que tu nieta quede como nueva. Yo espero aquí. Endereza lo que haya que enderezar. Sí, ya está tranquila. Va a estar tranquila. Perfecto. Dolor en el pie. ¿Qué lo causó? Hay una inflamación que viene presentando y la queja. Que duele mucho. Entonces abuela encuentra que estaba causando la inflamación. Porque el dolor no es enfermedad. El dolor es solamente una alarma, un aviso. Encuentra que estaba alterando la armonía de esas células que motivan la inflamación. Y corrígelo. Hay mucho estrés. Entonces retirale ese numerito. Yo no sé tu nieta que le vio de bonito al tal 3. Se puso de moda. ¿Qué tienes? Estrés. ¿Y tú qué tienes? Yo también tengo estrés. Y todas dicen que con el 3. No, retirale ese numerito a tu hija. A tu nieta. Y le pones un 5. Que el 5 es más bonito que el 3. Colócale un 5 en ese pie. Sí, que la deje. Aplícale ese bálsamo mágico, abuela. Hasta que el dolor desaparezca por completo. Y cese la inflamación. Sí. Está bien. Se va a mejorar. Perfecto. Yo voy a probar un momento. Déjame con tu nieta. Noira, siente tu espalda. Siente las caderas. Y observa si ya el dolor desapareció. No, no se siente. No, no se siente. Ya no se siente. No. Ahora siente el pie. Hay una paz. Bueno, dale las gracias a la abuela. Abuela, gracias. Gracias, mamita. Abuela, voy con el punto siguiente. Estoy mirando aquí jugar. Rabias con Carlos. Límpiale ese corazón. Retírales esas rabias. Que eso no se ve bien en una nieta bonita, inteligente. Sí. Va a mejorar. Listo. Voy a leer a ver si hay algún otro punto pendiente. Abuela, sería posible que nos haga la comunicación con Alba, para que tu nieta la salude. Está dormida. Noira, noira la quiere saludar. Ella está triste. Noira, saluda a Alba. Pregúntale por qué está triste. Por sus hijos, ella. Ella está triste por sus hijos. Pregúntale a tu hermana cómo la puedes ayudar. Alba dice, ella, que no hay comunicación casi entre la familia de ella y sus hijos. Y eso le duele. Perfecto. Pero, ¿por qué no avanza? Está dormida. No quiere. No, está muy quieta, ¿no? Ahí te dio una pista. ¿Cómo puedes despertar a la bella durmiente? ¿Te dio la pista? Que te pongas más en comunicación con tus sobrinos. Que ayudes a tus sobrinos. Sí, está dormida. Ahora vamos a saludar a Guillermo. Abuela, ¿nos haces la comunicación, la conexión con Guillermo? Está en un lugar espacioso. Hay luz, hay luz, está bien. Él está bien. Está tranquilo. Está sonriendo. Maravilloso. Entonces, siente tú también esa tranquilidad y esa alegría de Guillermo. Abuela, no tengo más puntos. Eso fue lo que Noira me dijo. Pero tú la conoces más que cualquiera. Ella lleva tus genes. Ella es tu extensión. Observa. Sí. ¿Qué más puedes hacer hoy por tu nieta? Que conserve la alegría que siempre ha tenido. Entonces, refuerzasela. Cúbrela con una coraza protectora. Llénala de alegría. Que camine, que camine siempre hacia adelante. Envío, hay un rayo de luz. Hay un rayo de luz y ella quiere que... Noira, recibe esa luz que te está enviando la abuela. Sí. Dice que se va. Listo. Ablácela y despídete. Gracias. Ya se tiene que ir. Gracias. Abuela, te pido el último favor antes de que te despidas. ¿Te encargas tú de despertar a tu nieta o quieres que la despierte yo? Despiértela. Bueno, entonces despídete y yo la despierto ahora. Gracias. Ahora, Noira, busca profunda en tu corazón, en tus emociones, recuerdos. A ver si encuentras algo más que hoy quieras cambiar o retirar para disfrutar esos 52 años que te faltan. Hay 42 que te faltan. No. Quiero solamente impartir lo que se te permita. Perfecto. Perfecto. Tú lo has dicho, lo que se te permita. Dicho de otra manera, cumplir la misión a la que viniste. Sí. Tú eres misionera, prepárate que vamos a regresar. Abrirás tus ojos en el planeta Tierra. Muy feliz, emocionadamente alegre, poderosamente contenta, llena de amor cósmico. Contaré de 1 a 5. Con cada número vas tomando el control de tu mente y tu cuerpo. Abre tus ojos terrícolas al llegar a 5. 1. Te sientes ligera, te sientes liviana, como una pluma sevillana en primavera. 2. Sigue regresando. Olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa misión que estás cumpliendo. 3. Sigue regresando. 4. Preparada que va a despertar la terrícola más feliz de todas. Emocionadamente alegre. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio. De maravilla. Súper. 5. Despierta. Ay, don Aurelio. ¿Qué pasó? ¿Qué sensación tienes? Como si flotara. ¿Qué recuerdas? No, no sé. Me siento así como una pluma livianita, pero... Como una pluma sevillana. Como algo liviano. Sí, me siento muy liviana. Qué bueno. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las plumas sevillanas. Si elimino del video algo que debo eliminar y te cubro digitalmente con pixeles, ¿permites compartir la experiencia? Sí. Entonces no te muevas, yo suspendo el video. Bueno, pues hoy es 11 de mayo de 2019. Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía. Acabamos de terminar una terapia muy bonita que ya van a ver ustedes su desarrollo. Hoy es el día de clausura. Es un grupo muy bonito que se ha formado. Y pues les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos. A que sigan en YouTube todos los videos, que le den like. Y vamos, Aurelio va a estar en España, va a estar en Francia y en Dinamarca. Posteriormente en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México impartiendo cursos y terapias. Y en Chicago también en octubre. Para información, llamar al personal de contacto. En este caso, yo, Erika Ortiz, estoy encargada de México y Estados Unidos. Se pueden contactar al 0052-984-214-1492. En España, Jorge Puyana. En Colombia y en otros países encontrarán los datos en nuestro sitio, aureliomejía.com. También pueden ver videos de terapias en el sitio de YouTube, hipnosis y sanaciones. Entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada. Mañana hay de otro lugar del mundo. Gracias. 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 Gracias.